Bienvenidos chicos a la comunidad de vejez activa y divertida. Hoy les traigo una rutina de ejercicios de movilidad para disminuir el dolor de hombros o del manguito de los rotadores. Es una rutina de ejercicios básicos y sencillos adaptados a los adultos mayores, para que los hagan a su ritmo, tiempo y en función de su capacidad física. Para la rutina solo necesitamos una silla firme y un simple palo de escoba que puedes encontrar en tu casa, o puedes usar tu bastón. Y si te quedas hasta el final te diré 3 beneficios de realizar esta rutina. Hola soy Grace, te invito a que te suscribas a mi canal que se llama vejez activa y divertida. Solo dale un clic donde dice suscríbete, es gratis. Y otro clic a la campanita para que recibas todas mis notificaciones. Y YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y regálame un dedito arriba si la rutina te gusta. ¿Listos? Pues comencemos con la rutina. Vengan chicos, colóquense de frente a mí y hagamos juntos esta rutina. Iniciamos realizando respiraciones. Inhala por nariz. Exhala por boca. Inhala. Exhala. Para preparar a los músculos y a todo el cuerpo. Agita tus manos, tus dedos. Mueve tus pies. Levanta esos pies. Calienta todo tu cuerpo. Ahora movemos la cabeza de arriba abajo. Arriba. Abajo. Y movemos nuestro cuello. Ahora movemos el cuello lateralmente. Derecha, centro, izquierda. Ahora como si fuera un péndulo, mueve tu cabeza en forma de círculo. Mueve, mueve esa cabeza. Regresa. Ahora giramos los hombros hacia el frente. Muévelos a tu ritmo. Ahora hacia atrás. Recuerda que es importante realizar un calentamiento previo antes de cualquier actividad física. Abre y cierra tus dedos. Activa esas manos. Mueve esos dedos. Y nos movemos. Nos quedamos ahí. Mueve tu cabeza. Activa todo tu cuerpo. Ahora toma tu bastón o tu palito de escoba. Y tenlo ahí frente a ti. Te estoy esperando. Colócalo sobre tus piernas. Con los dedos hacia abajo. Y vamos a hacer movilizaciones con el palito. Llévalo al frente. Y luego rota hacia tu derecha. Frente, izquierda. Frente, derecha. Frente, abajo. Uno. Frente, izquierda. Frente, abajo. Dos. Y lo vamos a hacer por 10 repeticiones. Cuatro. Estos ejercicios nos van a ayudar a movilizar nuestros brazos y nuestros hombros. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora, acomódate en la silla. Lleva tus pies al frente. Y vamos a girar lado derecho. Lado izquierdo. Al centro. Y bajamos. Es un ejercicio combinado. Derecha. Izquierda. Abajo. Y estira. Derecha. Izquierda. Izquierda. Abajo. Y estira. Tres. Cuatro. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Seguimos. Cinco. seis. Siete. Ocho. Cinco. Cuatro. Ocho. ¡Nueve! ¡Diez! Cambiamos, acomoda tus piernas. Ahora llevamos el palito al frente de nuestro pecho y vamos a levantar nuestras piernas derecha, izquierda, derecha, izquierda y mantén el bastón frente a ti. Vamos, apriétalo con fuerza. Ahí estamos trabajando nuestros brazos, manos y piernas. ¡Vamos, vamos! ¡Muevan esas piernas! ¡Muy bien! ¡Lo están haciendo muy bien! Ahora, con el mismo movimiento de piernas, solamente vamos a elevar hacia el techo el bastón. ¡Sube y baja y sube y baja! Aquí estamos trabajando nuestras piernas al mismo tiempo que estamos movilizando nuestros brazos. Ahora, vamos a hacer como que estuviéramos remando. ¡Tres! ¡Vamos! ¡Remamos hacia la derecha! ¡Cinco! Empuja, mueve esos brazos al mismo tiempo que mueves las piernas. Recuerda que no solamente con ver los ejercicios es suficiente. Tienes que moverte para que veas resultados en tu cuerpo, en tus brazos, en tus hombros. Y seguimos con el mismo ejercicio hacia el lado izquierdo. ¡Tres! ¡Siete! ¡Muy bien! ¡Sonríe! ¡Vamos! ¡Regresa! Y mantén tus piernas en movimiento. ¡Uno! Y vamos a elevar el bastón arriba y al frente. Arriba, al frente, arriba, al frente. ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! Te recomiendo realizar esta rutina de dos a tres veces por semana para que veas los efectos de mover nuestros brazos. ¡Vamos! ¡Actívate! ¡Bien! ¡Baja! Coloca el palito sobre tus piernas pero mantente en movimiento. Mientras descansamos esos hombros, acomódate en la silla. Ahora vamos a abrir la pierna derecha lateralmente y luego la izquierda. Al mismo tiempo que abrimos las piernas y elevamos el palito. Derecha, izquierda, abrimos, abrimos, derecha, izquierda, arriba, arriba. Es un ejercicio combinado. Abrimos, derecha, izquierda, arriba, abrimos. ¿Ya checaste el ejercicio? Pues tú sola ahora. Derecha, abre, cierra, abre. Son ejercicios combinados para trabajar también nuestra memoria. Dos, tres, cuatro, uno, ahora llevamos la rodilla derecha y la izquierda y tocamos con el bastón. Ahora el pie. Derecha, izquierda, bastón, bastón en el pie. Derecha, izquierda, bastón, pie derecho, bastón, pie izquierdo. uno, dos, tres, cuatro, uno, muy bien, lo están haciendo muy bien. Están coordinando el ejercicio. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro, para, acomódate en tu silla. Ahora vamos a llevar el bastón por el lado derecho y regresamos. Tres, cuatro, baja y ahora por el lado izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, uno, dos, tres, izquierda, cuatro, uno, dos, 1, 2, 3, 4, ahora lleva el bastón a lo alto de tus hombros y bájalo y gira por el lado derecho, abajo, izquierda, abajo, a los pies, centro. Derecha, centro, derecha, centro, izquierda, centro, abajo, regresa, abajo, regresa. Ahora lo estoy haciendo lento para que puedas copiar bien, pierna derecha, pierna izquierda, eleva los brazos, ahora regresa, tiras a la derecha, centro y giras a la izquierda. Abajo, centro, a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derecha, con la punta del bastón, izquierda, con la punta del bastón, arriba, bajo, derecha, abajo, al centro del pecho, abajo, derecha. 1, 2, 3, 4, izquierda, abajo, izquierda, abajo, derecha, 2, 3, 4, izquierda, 6, 7, 8. Ahora eleva tus pies al frente y toca con el bastón. 5, 6, 7, 8. Como verás, son ejercicios combinados que hacen que tus brazos se muevan. Estira esos brazos. Estira esos brazos. Estira esos brazos. 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recupérate y ahí mantente en recuperación. Y mientras, aprovecho para invitarte a que te inscribas a mi canal que se llama Vejez Activa y Divertida. Y vamos a realizar respiraciones. Inhala. Exhala. Y comenzamos los estiramientos. Lleva tu bastón arriba y abre tus brazos a lo ancho del bastón. Estira, estira esos brazos. Ahora, en esa misma postura, simplemente inclínate al frente. Y ahí seguimos estirando nuestros brazos y la espada. Regresa. Ahora inclínate hacia tu lado derecho. Regresa al centro. Ahora hacia tu lado izquierdo. Como verás, es una rutina básica y sencilla y corta. Que si quieres repetir los ejercicios, simplemente repite el video. Lleva tu bastón al frente y estira tus brazos. Ahora lleva tus piernas al frente y baja estirando tus brazos y tus piernas por la parte posterior. Regresa. Y felicidades. Terminamos con esta rutina. Gracias por ejercitarte conmigo. Agita tus manos, mueve tus pies. Ahora te dejo tres beneficios de realizar esta rutina. 1. Ayuda a aliviar y a reducir el dolor que nos produce la falta de movilidad en los hombros. 2. Nos ayuda a ganar rango de movilidad y a eliminar limitaciones. 3. Fortalece la musculatura de la zona de los hombros. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta rutina. Espero y la hayan hecho conmigo. Si les gustó regálenme un dedito arriba y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho para que les sigan llegando más de mis videos. Y déjenme en la caja de comentarios cómo se sintieron al realizar esta rutina. Y por favor compartanla entre sus amigos y familiares o con las personas que crean que les hace falta. Al final les dejo otro de mis videos para que continúen ejercitándose. Sonródenle un clic en el recuadro y listo estarán dentro. Y recuerden que envejecer es obligatorio, pero activarnos y mejorar nuestra salud es una opción. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.